No asegures que podré vivir mañana, no me digas que mañana volverás No prometas lo que no tengas ahora, tal vez mañana ya no vendrás No te niegues si es que estoy dentro de tu alma, si te entregas ha de ser sin condición No me pidas que te espere hasta mañana, si es que no quieres te quiero hoy Mañana no, debe ser, mañana no, porque esperar Vivamos hoy, porque tal vez mañana no Quiero saber si me amas hoy, quiero quererte más que ayer Si es que hay mañana te diré, mañana no No debemos esperar por otro día, no sabemos si ese día llegará Cada instante que te acercas y me besas, es el momento de eternidad Mañana no, debe ser, mañana no, porque esperar Vivamos hoy, porque tal vez mañana no Quiero saber si me amas hoy, quiero quererte más que ayer Si es que hay mañana te diré, mañana no Mañana no Mañana no 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 Gracias por ver el video.